Ya no soy alcalde, me separé del cargo hace tres días. Estamos ya listos para integrarnos al trabajo legislativo, para hacer una buena representación de Morena en el Congreso del Estado y para poder hacer equipo. Estamos ahorita entregando un oficio firmado por los compañeros diputados del grupo mixto que conformamos, de acuerdo a la ley orgánica y la autonomía que tenemos como legisladores, en el cual llevo la coordinación en este primer semestre con la compañera Ana en la vicecoordinación. Teníamos que cerrar en el ayuntamiento, cerrar bien, bien, con finanzas, Ana. Estamos haciéndole la invitación al compañero Juan Carlos también a integrarse a este grupo. Ahorita estamos platicando con él. Esperemos antes de iniciar la sesión cerrar el tema para que sean todos.